Bueno, estamos aquí con los compañeros del salón, estamos con Laura, Laura Agassi, con la mona, con Lu, y con Juanpiz, Agassi, Juanpiz, para YouTube, para YouTube, y con Juanpiz, estamos con Yami, que va a la ver en este video, con el profesor, ¿todo bien? Ay, ¿cuántos videos estuve para YouTube, ahorita no? Con los voos del salón, Betty, 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 bueno, y se acabó porque, miren, la niña, tiene una cara toda linda, miren esa niña, uy, no, 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 ay, sí, ay, sí, sí, ay, sí, aquí le escuchamos la cabecita, Yami, que va a la ver en este video.